miren qué es lo que es mi gente, esto es aquí en República Dominicana, es muy difícil de ver alambres, esto se le llama alambres, que es de un solo hilo, alambres de un solo hilo es muy 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 difícil verlo en instalaciones en República Dominicana, yo me doy cuenta de que cuando hay instalaciones de estas son en casas muy antiguas como esta que tiene que tener unos 45 o 50 años, esta casa y que cuando la montaron tenían de ese alambre los otros son cables eléctricos multifibra y ya ustedes saben mi gente, eso es raro, son buenos conduciendo pero si se llega a romper se va todo, mientras que la multifibra se puede romper un hilo y no pasa nada, pero esta de construcción es antigua es decir, tiene que tener su 45 me dijo ella más o menos, 45 y pico de años aunque esto, esta parte creo que es anexada, no sé, todo eso, todo aguanta muchísimos años los cables estos cables no tienen tanto tiempo, sino este es antiguo, pero la casa entera lo tiene todo en esto todo, 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 todo y nada mi gente, cuando ustedes vean eso, ustedes van a dar cuenta de que es una casa antigua que va a dar problemas muchas veces